Imagínate un mundo en Minecraft donde todos los zombies solo tengan un objetivo, que es eliminarte y colaboren entre sí. Donde existan zombies sumamente avanzados que puedan acabarte tan solo de un golpe. Y todos los edificios estén repletos de zombies y mobs que solamente al escuchar un paso y empiecen a buscarte. En un mundo donde estás solamente tú y nadie más para que te ayude. Y donde el día tampoco es seguro, ya que puede que te persigan hordas y hordas y hordas de zombies, solo queriendo eliminarte. Esto es sobrevivir en un apocalipsis zombie, liberando toda una ciudad. Apenas comenzamos vimos que ya nos dieron el kit inicial. Comenzamos prácticamente bien, nos dieron una buena armadura y un arma, para iniciar. Pero lo que pasaba era que la armadura no tenía tanta protección. Pero no voy a negar algo, se veía totalmente genial la armadura. Empecé a picar árboles como un juego normal de Minecraft, porque necesitaba muchos materiales si quería sobrevivir en la noche. Y lo más importante era tal vez craftear una cama, para que pueda pasar muy rápido la noche. Había notado que esta montaña tenía demasiado hierro, así que empecé a picar como un desquiseado. Pero se me vino una pregunta a la mente, si los zombies podían morir a espadazos, o si o si necesitaba mi arma. Y en ese caso de necesitar el arma, iba a necesitar muchas, muchas balas. Y eso hacía de noche, y no había encontrado muchas ovejas, simplemente habían chivos alrededor. Así que decidí entrar a un pequeño búnker para ver si podía pasar ahí la noche, y si los zombies no se metían por algún lado. He hecho una pequeña base en el búnker, pero escuchaba muchos zombies a mi alrededor. Así que subí al techo para ver si podía encontrarme a uno, y sobre todo saber con cuántas balas morían. Empecé a buscar, pero parecía que no había ninguno cerca. Pero yo sí escuchaba las voces y los sonidos extraños. Parecía que estaban al lado de mi casa, pero veía y no había nadie. En un momento me fijé un poquito más a la derecha, y me di cuenta que pude ver al primer zombie. Estaba caminando muy muy lejos, y parecía que no sentía mi presencia. Así que no le disparé, porque por ahí se acercaba más. Pero después de un rato ya vi uno que sí o sí se estaba acercando hacia donde yo estaba. Así que decidí dispararle. Le disparé y falé algunas balas, pero me di cuenta que sí eran muy resistentes. En el kit inicial apenas me habían dado 64 balas. Y en hice un nuevo día y decidí recoger todo. Y ir y encontrar una ciudad que sería el objetivo principal de todo esto. Me daba cuenta que en algunos lugares había mucho loot para sacar. Así que no tenía mucho espacio, pero me estaba llevando lo más necesario de todos los lugares. Ya recorriendo bastante camino, pude encontrar la primera ciudad. Pero había un problema, no había ningún pueblo cerca. Y para entrar adentro se escuchaban muchos zombies. Así que decidí no hacerlo e irme de ahí. He encontrado un faro y una pequeña casa. Se me hacía muy similar a las casas de las aldeas. Decidí entrar para fijarme que había, ¿no? Y si no había zombies adentro, porque era muy muy peligroso entrar, si no. Y ya había encontrado el primer pueblito, pero era muy muy de noche. Así que decidí entrar rápidamente. Pero los zombies estaban a mi alrededor. No sabía muy bien qué podía hacer, ya que y todo, no me dejaban ingresar. En ese momento fue que decidí o peleo o aquí, hasta aquí fue el video. Venían zombie tras zombie. Y más bien tenía muchas balas para empezar a gastarlas. Pero lo malo era que estaba muy muy lejos del pueblito. Así que no sabía por dónde subir ni por dónde llegar allá. Había logrado entrar al pueblito. Pero lo malo era que los zombies también habían entrado conmigo. No sabía muy bien para dónde irme ya que no conocía el lugar. Pero cuando me fijé un poco más, me di cuenta que esta no era una aldea romana. Lamentablemente era una aldea abandonada. Así que no sabía muy bien qué iba a ser. Veo una esquina de la casa y me decidí establecerme en una ruina de una casa. Y empecé a rellenar las paredes para que los zombies no puedan entrar. Una vez adentro, subí de nuevo al techo. Porque me daba curiosidad ver cuántos zombies habían afuera. Ya que había demasiado ruido. En ese momento me pude percatar de algo. Que los zombies se podían ayudar para subir a donde sea. Y en ese momento dije que ya no subiría más al techo. Ya había iniciado un nuevo día. Pero lo malo era que los zombies seguían afuera del fuerte. Así que no sabía muy bien por dónde salir. Porque eran, esta vez sí eran demasiados, demasiados. No podía seguir peleando. Así que tenía que buscar una estrategia. Subí de nuevo al techo a pesar que dije que no lo volvería a hacer. Pero no había otra solución. Empecé a hacer como un pequeño puente hacia un árbol. Y me daba cuenta que si en el momento que caía ahí abajo. Estaba total, totalmente perdido. Pude salir exitosamente de ahí. Me di cuenta que no toda la comida era buena. En este mundo. Ya que había comido unas zanahorias. Pero me cayeron totalmente mal. Me empezaron a dar mareos. Y no sabía. Parecía que había visto un viajero en el camino. No sabía si era la alucinación. O simplemente era un viajero que estaba vivo. En el camino me tocaba pelear con varios zombies que me encontraba. Ya no quería gastar balas. Así que empecé a matarlos con mi hacha. Pero no era muy eficiente. Ya que no le bajaba muchos corazones. Y los zombies pegaban muy, muy rápido. Encontré otro pueblito abandonado. Pero también encontré muchos zombies alrededor. Y me di cuenta en un especial que era demasiado fuerte y rápido. Más bien la valla me protegía. Ya después de tanta caminata pude encontrar el primer pueblito. Y tenía habitantes vivos. Así que decidí quedarme acá. Porque estaba demasiado cerca de la ciudad. En sí estaba dentro de la ciudad o del pueblito. Y era perfecto para lo que quería hacer. Estaban todos los aldeanos completitos. Y trabajando. Pero me daba miedo que al estar yo iban a spamear más zombies. Y tal vez los eliminen muchísimo, muchísimo más rápido. Así que tenía que buscar una forma de protegerlos. Encontré al lado del pueblito un búnker que era demasiado especial. Porque era muy, muy grande. En el momento que entré me di cuenta que habían cadáveres en el piso. Y también habían experimentos fallidos. Me di cuenta que había mucho luz adentro. Pero estaba entrando muy despacio. Porque no quería que ningún zombie se me aparezca. Por suerte parece que el búnker era anti-zombies. Y simplemente habían cadáveres humanos. Pero había muy buen loot. Y otra cosa que encontré cerca del pueblito. Era esta caravana. Que nos ayudaba a resguardarnos más. Y tenía muchas provisiones. Era el lugar perfecto para iniciar y hacer una pequeña base ahí. Yo había hecho una pequeña base en la caravana. Directamente era muy, muy seguro. Ya que los zombies no podían cruzar. Pero lo único malo de la caravana era que era un lugar demasiado, demasiado pequeño. Así que tenía que construir una casa o irme a vivir a la aldea de una vez. Antes había comenzado un nuevo día y empecé a talar muchos árboles. Porque decidí hacer una pequeña barricada en toda la aldea. Bueno, en todo lo que se pueda cubrir, ¿no? Pero necesitaba talar casi todos los árboles que había alrededor. Y había conseguido mucha madera. Así que empecé a hacer vallas. Y empecé a acercar todo el pueblo que podía. Ya que tenía que dejar algunas casas afuera. Pero todas las casas que se podían, iban a estar dentro de la valla. Una vez puestas las vallas, empecé a iluminar todo. Para que los zombies no spameen ni aparezcan. Ya estaba todo cercado. Así que simplemente me tocaba iluminar y poner muchas, muchas, muchas antorchas. Una vez finalicé, me di cuenta que ya tenía que entrar al edificio que estaba en el medio del pueblo. Lo tenía que despejar de todos los zombies que habían. Me llevé muchas antorchas y también muchas balas. Para ver si me alcanzan para los tres pisos. Después adentro me di cuenta que en el primer piso no había muchos zombies. Pero en los pisos siguientes sí se escuchaban bastante. En ese momento decidí subir para ver qué me podía encontrar en el camino. Subí, subí y también parecía que no había nada de zombies. Pero apenas, apenas pasó unos segundos y ya me empezaron a atacar. Y me di cuenta que no era un lugar tan seguro como pensé. Y estaba subiendo y entrando a varios cuartos, pero me di cuenta de algo. Que las arañas y los esqueletos eran lo que más daño me hacían. Los zombies sí tenían una pegada fuerte. Pero cuando un esqueleto te pegaba o una araña te golpeaba, te dañaba demasiado. No te podía dejar caminar bien y también no te dejaban escapar. Me daba cuenta que el camino estaba siendo demasiado difícil. Porque aparecían demasiados zombies. Y tenía que ir e iluminar todo para que ya no vuelvan a aparecer. Y me di cuenta que apenas estaba en el primer piso. Fue llegando a los pisos más altos y me daba cuenta que los zombies cada vez spawneaban más. Y también tenían mucha más armadura. Tenía miedo de que se me acaben las balas. Pero decía que si en un momento se me llegan a acabar, los mato a picotazos. Cuando ya estaba por los pisos finales, me di cuenta que no había iluminado muy bien algunos lugares. Y spawneaban demasiados zombies y arañas. En ese momento me di cuenta que tal vez no podía salir de ahí. Así que empecé a disparar como loco y ver si podía librarme. Porque en verdad estaban spawneando demasiados, demasiados zombies. Y me equivoqué y directamente por dispararle una araña, disparé directamente a los vidrios. Y eso dio oportunidad a los zombies que pasen. Y venían demasiados, demasiados. No sé ni cómo pude salir vivo de ahí. Directamente me empezaban a atacar, me golpeaban, me hacían de todo. Pero por suerte, por suerte, por suerte, creo que no sabían bajar las escaleras y me pude librar. Y todas las partes de abajo me estaban esperando muchos más zombies. Pero más bien me pude librar de ahí. Y pude continuar subiendo y pude curarme. Lo mejor. No había podido llegar hasta el techo. Y en ese momento me daba más miedo salir afuera. Porque en sí era como tipo una terraza y no sabía si habían cientos y cientos de zombies. Y como lo predije, en el último cuarto de la terraza habían demasiados zombies. Eran muy rápidos. Pero más bien había hecho una estrategia de simplemente minar un bloque y por ahí dispararles. Estaba en la terraza del edificio. Y me di cuenta que había eliminado a todos los zombies. Solo quedaba un esqueleto ahí. Pero empecé a iluminar todo porque podían spamear más. Y en ese momento me di cuenta que había liberado totalmente el edificio. Aunque los cofres de arriba creo que no tenían muchas cosas. Empecé a poner muchas, muchas antorchas en el techo. Ya que no quería que los zombies se spawneen más en este edificio. Había liberado un edificio de tres pisos. Pero aún me faltaba toda una ciudad. Y más que todo había un edificio grande que creo que era aproximadamente de diez pisos. En ese momento empecé a ver los cofres también que habían. Y me daba cuenta que habían algunos cofres bloqueados. Que no sabía cómo desbloquearlos. Simplemente los picaba. Pero ya no tenía las cosas una vez que los volvía a poner. Bajé a la planta baja del edificio. Y me di cuenta que algunas casas de la aldea se habían generado dentro de los edificios. Y pasó algo demasiado curioso. Cuando estaba poniendo las antorchas abrí una puerta y me di cuenta que había un aldeano totalmente solo en su casa. No podía salir porque estaba encerrado por los vidrios del edificio. Y también estaba en un lugar muy, muy pequeño. O sea, él había sobrevivido por mucha, muchísima suerte que se había quedado encerrado ahí. Fue mucho ver al aldeano vivo. Y ver que ya estaba saliendo de nuevo a su pueblito. Y también que había agarrado un trabajo. Y bueno, eso fue todo lo que pude hacer en el video. Pude liberar totalmente un edificio. Y totalmente un pueblito está resguardado por las vallas que le hice. Directamente aún nos falta muchísimo, muchísimo más por liberar. Por ejemplo, los edificios que hay atrás. Pero ya hemos hecho un gran trabajo con un edificio muy, muy, muy grande. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte. Que me ayudas muchísimo, muchísimo para que siga haciendo aún más videos así.